Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente al seminario Aprendiendo sobre Arte Contemporáneo a través del Arte y los Museos Americanos. El día de hoy tenemos el gusto de contar por segunda ocasión con la doctora Marcela Guerrero, curadora en el Museo Whitney de Nueva York, que esta tarde estará platicando con nosotros bajo el tema de su conferencia, Entre América y América se forja el Arte Latins. Bienvenida Marcela. Hola a todos, un gustazo estar de nuevo con ustedes esta tarde, noche. Bueno, voy a dar inicio a mi presentación y voy a empezar mi tiempo aquí, porque espero tener unos buenos diez minutos o más tal vez para hacer preguntas. Les cuento un poco sobre el título y por qué el segundo América no tiene acento. Esto fue como una idea que se me ocurrió de decir que entre América y América se forja el arte latinx. Y es porque tal vez muchos de ustedes están pensando en el título de este museo, del Whitney, Whitney Museum of American Art. Y este término, ¿verdad? American y América como para designar a los Estados Unidos es un poco controversial. Yo soy de la mentalidad y he hecho un poco las pases cuando mis colegas usan el término American para referirse a alguien de los Estados Unidos. Yo personalmente prefiero cuando hablo en inglés de decir que alguien es from the United States, que son de Estados Unidos, en vez de usar el decir American, aunque me he dado cuenta, o sea, no es que me he dado cuenta, pero tengo que aceptar que American es el gentilicio, es la palabra que se usa para designar a una persona de Estados Unidos, de América, que es el nombre oficial del país. Pero cuando hablan español definitivamente uso estadounidense, prefiero ese término porque es el término más correcto en español. Y entonces el título entre América, o sea, las Américas, y Estados Unidos, se forja el arte latinex, va a ser más claro en cuanto esté hablando. Y quiero retomar un poco la conversación que teníamos el lunes pasado de este porcentaje que les había dado, de quiénes son los latinos, o sea, quiénes son estas personas latinex, que es este concepto de género neutro, pero que se usa para hablar de personas de descendencia latinoamericana, o que viven como yo, que hemos decidido vivir, mudarnos a los Estados Unidos, y somos parte de este grupo que, bueno, se compone de muchísimos tipos de personas, de diferentes bagajes culturales, etcétera. Pero, no obstante, es un grupo que representa el 18% de los Estados Unidos ahora mismo. Para que tengan una idea de cómo esos números van a cambiar, en el 20-45 vamos a hacer casi el 25%, y lo pueden ver aquí, aquí pueden ver mi cursor, y luego en el 20-60, 27.5%, o sea, tal vez casi un 30%. Entonces, un grupo es bastante grande. Luego quería mostrarles un poco más de otras estadísticas aquí, de quién, entre, si como que rompemos este grupo, quiénes son, o sea, de quiénes estamos hablando. Estamos hablando de personas mexicanas, de puertorriqueños, cubanos, salvadoreños, etcétera, y estas son las ciudades en las que viven la mayoría de estas personas en Estados Unidos. Y luego, ¿por qué esto es importante para un museo como el Whitney, de arte estadounidense? Porque en Estados Unidos, pues, hay diversidad de personas, diversidad de grupos, y el arte hecho por personas latinx no está adecuadamente representado. Esos porcentajes, por ejemplo, decir el 18%, si realmente quisieramos ser un museo que represente a lo que es, a la diversidad, a la belleza tan diversa que es los Estados Unidos, la colección, en teoría, siento, pienso yo, que debería ser un 18%, pero no lo es. Y para un museo, encima de eso, un museo que está localizado en la ciudad de Nueva York, estos son los porcentajes, ese porcentaje son casi 30% que se los mencioné el lunes pasado, y aquí pueden ver más o menos cómo se divide ese porcentaje, y en términos raciales, quiénes son los latinos en Nueva York. Y por eso es que enfatizo la importancia de este tema para un museo como el Whitney, y el trabajo que yo hago para visibilizar el arte hecho por personas latinx, y cómo lo representamos en el museo, en el Whitney. Entonces, esas gráficas que les mostré eran como un poco para crear este lazo, este puente entre la presentación del lunes, y de lo que les quiero hablar hoy, que es las exhibiciones que tenemos ahora mismo, y que me parece que van a ser de interés para ustedes, y también de futuros proyectos, y un poco de cómo se compone, cómo se hace una colección como la del Whitney, y cómo seguimos representando a los artistas latinos en esa colección. Y bueno, ahora mismo tenemos una exhibición, que no sé si han escuchado de ella, abrió en febrero, estuvo un mes antes de que tuviéramos que cerrar por causa de la pandemia, y se titula Vida Americana. Los muralistas mexicanos rehacen el arte estadounidense de 1925 a 1945. Esta es una exhibición, tiene unas 200 obras de como 60 artistas, fue ideada por la curadora Barbara Haskell, que es una de las curadoras más senior que hay en el museo, y ella estuvo trabajando en esta exhibición como por más de 10 años, fue cuando primero la pensó. Y la tesis del show es que empezando en el 25, alrededor del 25, los tres grandes principalmente, vinieron a Estados Unidos a crear murales públicos, bueno, públicos y privados también. Y el venir a Estados Unidos y trabajar con artistas tal vez más jóvenes, artistas que estaban empezando sus carreras, artistas estadounidenses, y algunos inmigrantes también que estaban empezando sus carreras, eso marcó este periodo del arte estadounidense. O sea, cuando uno piensa en el arte estadounidense del siglo XX, de principios del siglo XX, uno puede pensar tal vez, no sé, Jackson Pollock, los expresionistas abstractos de los 40, pero ¿qué pasó antes? Y esa era la inquietud que tenía Barbara Haskell, ¿qué pasó? ¿Qué realmente fue lo que marcó? No eran los franceses, Duchamp llegó y tal vez, pero no, en esos momentos no había una inspiración, una influencia tan obvia, pero ella se dio cuenta que cuando vinieron los muralistas mexicanos, muchos artistas empezaron a crear obras que fueron sumamente importantes para este periodo del arte estadounidense en este país, en Estados Unidos. Entonces eso es un poquito la base, ¿verdad? La fundación, la tesis de la exhibición. Como les dije, estamos hablando de las obras que crearon Siqueiro, Siqueiro, Rivera y Orozco cuando vinieron a Estados Unidos. Muchos de los artistas, como saben, muchos artistas estadounidenses fueron a México también, se entrenaron con los muralistas. O sea que estamos hablando de esta, de este ir de los mexicanos a Estados Unidos, pero también de los estadounidenses, ir a México, y como en el arte no hay fronteras, en el arte es todo, se trata de compartir ideas, y de un desplazamiento fluido que hay entre los países. Y aquí tenemos algunos ejemplos, como Tina Modotti, bueno, Frida Kahlo y Alfredo Ramón Martínez, son artistas mexicanos. Y después, bueno, me encantaría saber del público si, si que conocen de Alfredo Ramón Martínez, o si es alguien que, porque su historia es sumamente fascinante, y él ha sido, tenemos cinco obras de Ramón Martínez en la exhibición, y ha sido una sorpresa para todo el mundo, porque incluso muchas personas de México me han dicho que no se sabía mucho de él, o que, pero fue una persona que vino a Estados Unidos ya siendo mayor, porque su hija tenía una condición médica, y fue, tuvieron que ir a Minneapolis, al Mayo Clinic, donde le aconsejaron que se mudara a un lugar un poquito menos frío que Minneapolis, y terminó en Los Ángeles, donde hizo muchos murales, fue muy influyente en la escena de Hollywood, y anyway, es una, es una, una artista muy importante en la exhibición. Y entonces después Tina Modotti, Paul Strand, personas que hoy fueron, bueno, Tina Modotti, italiana, pero fueron a México, de Estados Unidos, y vivieron ahí. he intercalado, como van a ver, imágenes de cómo se ve la exhibición en los pisos, en el piso del museo, del Whitney. Aquí pueden ver esta obra, La Malinche, Joven de Oaxaca, de Alfredo Ramos Martínez, que es hermosa, es fascinante. Y, ah, bueno, aquí, perdón, voy para atrás, pueden ver que una, lo que vendría siendo como el segundo, la segunda galería, ah, y de hecho, cuando hablo de vida americana, yo he dado tours, de virtuales, de vida americana, y me toma, por lo menos, 40 minutos. Así que voy a hacer, voy a ir un poquito rápido, y me voy a brincar algunas de las galerías que tenemos, pero es como para que tengan un poquito, un sabor de lo que es vida americana. Y aquí pueden ver, esta es una galería que es dedicada a Orozco, porque Orozco fue el primero que llegó a Estados Unidos, de los tres grandes, en 1927, llegó a Nueva York, en Nueva York, le consiguieron a través de, creo que fue Anita Brenner o Alma Reed ahora, no me acuerdo, un mural que lo hiciera en Pomona College, que es una ciudad, un pueblo que queda como a una hora al este de Los Ángeles, y en la exhibición tenemos esta reproducción del mural, que todavía está en Pomona College, en la cafetería, de Prometeo, y en la exhibición tenemos tres representaciones, tres reproducciones de murales, una de Orozco, una de Siqueiros, y otra de Rivera, en este tipo de material de vinilo, porque obviamente no podíamos traer los murales, que están in situ, pero alrededor de Orozco, tenemos todas, muchas obras de Jackson Pollock, ¿por qué Pollock? Pollock era joven, él con su hermano, era de California, bueno, estaba en California en ese momento, con su hermano Sandy, se van a Pomona a ver el mural de Orozco, a ver Prometeo, a Pollock le impactó tanto, él promete, o que tenía una postal de esta obra, en su estudio, durante la década de los 30, y cuando en entrevistas le preguntaban, porque luego, luego les voy a mostrar que trabajó con Siqueiros también, pero Orozco era la persona, era como el mejor artista, en el hemisferio, para él, y del arte moderno, y pues aquí pueden ver, en esta comparación, esto es un estudio que hizo Orozco, para el mural que luego hizo en Dartmouth College, y obviamente no tenemos el mural de Dartmouth, pero tenemos estos estudios, y pueden ver, este perfil de este cuerpo, este esqueleto, Pollock le ha añadido esta cara, que es un poco, es muy expresionista, más parecida tal vez a Siqueiros, que a lo que haría Orozco, pero de todas formas, en la figura, en el perfil, estas figuras aquí saliendo, detrás de las figuras principales, es muy, está muy relacionado a Orozco, y a estos temas más universales, mucho más que temas específicos, son temas como que más clásicos, sobre la condición humana. Luego tenemos una sala dedicada a Siqueiros, y especialmente a este mural, esta es la segunda reproducción que tenemos, del mural de América Tropical, que hizo en el 32, en Los Ángeles, en el centro de la ciudad, y que fue inmediatamente censurado, porque cuando la persona, que se llamaba Christine Sterling, una mujer que era la que estaba como que reconstruyendo el pueblo, el pueblito, como le llaman a esa zona, le pidió a Siqueiros que hiciera, esta fue la asignación que le dio en que hiciera, que representara un continente lleno de hombres rodeados de palmeras, de cocoteros, y bueno, se imaginarán, Siqueiros no iba a hacer eso, por supuesto, y en el medio de la noche, durante la medianoche, él con sus asistentes, que eran muy importantes, por supuesto, para su mentalidad, y lo que era para él la verdadera revolución en el arte, bueno, todos ellos pintaron esta figura de esta persona, esta indígena, crucificado, siendo, es como una crítica del imperialismo yanqui, del imperialismo y de la colonización en general, y bueno, pues, cuando fue develado, al próximo día, no le agradó a esta persona, Christine Sterling, así que fue censurado, la parte que se veía desde la calle, porque esto estaba en el segundo piso de este club italiano, pero eventualmente todo fue censurado, ahora mismo, el mural, se, el Getty Conservation Institute, está, bueno, ya lleva años tratando de recuperar, y de conservar el mural, pero todavía se ve, casi no se ve, está bien clarito, fue, el daño fue, fue muy grande, y bueno, en esa galería tenemos artistas como Itaro Ishigaki, que es un artista japonés, que, que vivió en Estados Unidos, vino cuando era adolescente, y terminó, siendo exiliado, de vuelta a Japón, tenemos este tondo, hermosísimo, de Philip Guston, y una obra de Luis Arenal, luego tenemos una sala, donde vemos aquí, una obra de Charles White, que fue el esposo, de Elizabeth Catlett, que seguramente la conocen, fue una mujer afroamericana, que, escultora, y grabadora, trabajó en el taller de gráfica popular, murió hace ya, como unos cuatro años, creo, en Cuernavaca, fue donde residía, y con Elizabeth Catlett, que también tenemos obra de ella, pero una obra más pequeña, Charles White, fue a México, y entrenó, bajó, con uno de los muralistas, y, pero tenemos esta obra, que es hermosísima, porque representa, la historia, de Estados Unidos, desde una perspectiva, de los afroamericanos, entonces, ha representado a cinco figuras, principales, Sojourner Truth, Booker T. Washington, Frederick Douglass, Marian Anderson, que era una cantante, y George Washington Carver, un científico, entonces, es esta idea, de que los estadounidenses, los artistas estadounidenses, se dieron cuenta, que, eh, podían contar una historia, así grande, épica, de los Estados Unidos, a través de, eh, pinturas a grande formato, pero también a través, de comisiones públicas, y, eh, eso me lleva, a contarles sobre, eh, este mural, que hizo Rivera, en el 32, en Detroit, todavía está ahí, así que, para representar este mural, lo que hicimos, tenemos como un video, eh, eh, de 360 grados, para ver, todo ese patio interior, del museo, porque son, es un mural de cuatro lados, que se llama Detroit Industry, y justo unos años después, de que, eh, Rivera pintara este mural, un artista, que se llama George Biddle, eh, que sucede, que había ido a la escuela, con Franklin Delano Roosevelt, quien llegó a ser, el presidente de los Estados Unidos, eh, Biddle le comentó, a Franklin Delano Roosevelt, que estaba esta escuela mexicana, de arte, y que, eh, el gobierno les pagaba, y les pagaba un sueldo, para crear arte público, para los Estados Unidos, en estos momentos, eh, en los, a principios de los 30, esto, esta idea era, de suma importancia, ¿por qué? Porque si se acuerdan, la gran depresión, que ocurrió en el 29, había dejado a un país, completamente fracturado, un país, que estaba, o sea, en las bajas, estaba muy mal, anímicamente, además de, económicamente, obviamente, y, y pues esta idea, fue, fue muy importante, y a, a raíz de eso, es que, Franklin Delano Roosevelt, funda y empieza, lo que se llamó, el, la WPA, el Works Program Administration, y, a través de este programa, eso fue exactamente, lo que hizo, le dio, eh, sueldos, contrató a artistas, a que hicieran murales públicos, y muchos de estos murales, todavía existen, especialmente, en correos, en oficinas de correo, por todo Estados Unidos, y aquí hay algunos ejemplos, de artistas, que, bueno, no tenemos, algunos son murales, eh, portátiles, o, o pinturas bien grandes, que podemos, pudimos traer a la exhibición, pero también tenemos toda una sección, de estudios, hechos por artistas, antes de hacer los murales, este, y en algunas de ellas, se puede ver claramente, en estas dos, especialmente, esta influencia de Rivera, esta me encanta, porque es bien pequeñita, pero está hecha por, esta artista, Thelma Johnson Street, que no es para nada conocida, aún por los expertos, en arte estadounidense, y Thelma Johnson Street, era una mujer, afroamericana, también indígena, de Portland, Oregon, de esa parte de los Estados Unidos, del, del oeste, eh, del noroeste, y ella, eh, trabajó con Rivera, de hecho Rivera, confiaba mucho en su habilidad, como pintora, y era de las pocas personas, que él dejaba, que pintara directamente, eh, que hicieran los frescos, y, y bueno, está, este estudio es bien bonito, porque habla de, de cuando en la, eh, en la, ¿cómo se llama? en el defense industry, en la industria de la, la defensa de Estados Unidos, se pasó una ley, que prohibía, eh, discriminar racialmente, contra los empleados, en esta industria de la defensa, específicamente, y, y bueno, aquí les muestro otra, justo después de, de que uno ve esas obras, vamos, pasamos por esta sala, donde tenemos algunas obras, y bueno, esto les, será familiar para ustedes, y, allá voy, eh, tenemos también, una sección, dedicada, a la controversia que hubo, sobre Rivera, y el mural de Rockefeller, eh, tenemos dos de los estudios, que había hecho, obviamente, esta exhibición, no hubiese sido posible, sin, la ayuda, del, y de estos grandes préstamos, que hizo, eh, el Banco de México, eh, y también, bueno, el gobierno de México, de traer muchas, de dejarnos, eh, de prestarnos muchas de estas obras, que están en los museos, como en el Museo de Arte Moderno, por ejemplo, pero tenemos estos dos estudios, este y otro más, que había hecho Rivera, sobre el mural, el mural de Rockefeller, y que habían sido aprobados, por Nelson Rockefeller, por el arquitecto, donde iban a estar, eh, donde iba a estar el mural, pero, en ese momento, en los treinta, en el treinta y dos, bueno, cuando estaba haciendo esto, Rivera empezó a sentir, mucha presión, de, de dos campos opuestos, o sea, por un lado, sentía la presión, perdón, de sus asistentes, que en su mayoría, eran, eran comunistas, y le decían, bueno, eh, lo que se habla en la calle, es que tú eres, como decimos en Puerto Rico, un vendido, te estás vendiendo a estos capitalistas, eh, tienes que probar tu, tu compromiso con los comunistas, y por el otro lado, la prensa conservadora, estaba diciendo, que hacen los Rockefellers, están con este comunista, que, y entonces sentía esta, esta presión, y eso, eh, bueno, lo llevó a, a decidirse, por, eh, por representar como su, su afiliación al Partido Comunista, aunque allá se había, había sido expulsado del Partido Comunista, y entonces le pidió a un asistente, que le trajeron una foto de Lenin, la cual decidió, eh, añadir al mural, y lo pueden ver ahí, como para demostrar su, su, su lado comunista, y bueno, el arquitecto, unos días antes de que terminara el mural, se dio cuenta, se enteraron de lo que había hecho, eh, inmediatamente Nelson Rockefeller, le escribe una carta, que tenemos una copia, eh, en la exhibición, diciéndole, por favor, eh, elimine la cara de Lenin, y ponga la cara de cualquier otra persona, pero tiene que sacar la cara de Lenin, y Rivera, dijo, no, no voy a hacer eso, y como lo estaba pintando en, en fresco, eh, no, y tampoco les permitió a los Rockefellers, editarlo, eh, poner otra cosa, dijo, no, si, si no aceptan que yo haga esto, eh, van a tener que destruir el mural, y en efecto, eso fue lo que pasó, en mayo, eh, terminaron destruyendo el mural, antes de que se destruyera el mural, eh, una de sus asistentes, de las asistentes de Rivera, Lucien Bloch, tomó una foto, también tenemos una foto del original, de lo, bueno, de lo que había sido el mural de Rockefeller, y con eso, y con el dinero que le pagaron del mural, fue a México, a, al Palacio de Bellas Artes, donde bien sabemos que está el mural, y entonces esta es la tercera reproducción que tenemos, de, de este mural, y, bueno, al fin tenemos, eh, al final tenemos este, esta galería, esta, que está dedicada a la relación que hubo, bueno, porque el Siqueiro volvió en el 36, había un congreso de artistas, eh, y también decidió, luego del congreso, de la conferencia, fundar un, un taller para artistas, eh, que le llamó el Experimental Workshop, en Nueva York, de hecho, muy cerca del Whitney, en la calle 14, y, el propósito de este taller, era para, crear arte político, arte que usaban en protestas, y en manifestaciones, y también, eh, experimentar con nuevas técnicas, sabemos, por, algunos de los miembros del grupo, que entre esas técnicas que, con las que experimentaban, eran con regar pintura, dejar que pasaran accidentes, usar, usar, este, spray guns, ahora no me acuerdo como se dice, aerosoles de, de pintura, y una de las personas que se registró, para estar en este, eh, en este taller, fue, Jackson Pollock, eh, Jackson Pollock, como pueden ver aquí, en esta comparación, o sea, estas técnicas que, que luego, a finales de los 30, y en los 40, vamos a, a identificar tanto con su obra, nos damos cuenta que empezaron con Siqueiros, y, y que es algo que no, existe en esta mitología, del genio de Pollock, ¿verdad? De que Pollock, pues es Pollock, eh, pero, este, no se le ha dado suficiente, crédito, a lo que él aprendió, eh, en, cuando estaba con, trabajando con Siqueiros, y también, bueno, con Orozco, en términos de la temática, y, y bueno, pues, este, esto fue un recorrido bien rápido, pero que en Vida Americana, es una exhibición que va a estar en el Whitney, hasta finales de enero, aquellos que decidan, y quieran viajar a Nueva York, con gusto, eh, pueden ver la exhibición, eh, y, y pues sí, este, luego les quería hablar un poco de, de futuros proyectos que, y yo, bueno, la razón por la que, les menciono, Vida Americana, es porque yo también soy parte de ese, equipo curatorial que, que montó la exhibición, eh, y pues mis próximos proyectos son, este trabajo, es un billboard, eh, tenemos como afuera del museo, un espacio, mural, eh, que, que se lo dedicamos a artistas emergentes, y yo estoy trabajando con Martín Gutiérrez, que es una artista trans, femenina, que, su, estuvo, estuvo, estuvo en la última Bienal de Venecia, eh, tiene un proyecto bien interesante, que se llamaba, es una revista, que se llama Indigenous Women, y, y con esta revista, que ella hizo completamente, creo que, tiene unas ciento y pico de páginas, ella es, en la revista, ella es la modelo, ella tomó la foto, ella es la estilista, ella escribió el texto, ella lo editó, ella hizo absolutamente todo, y es, esta idea de crear, porque estos dos términos, ella dice, Indigenous, eh, indígena, y woman, son dos términos que nunca, nunca, que ella ha tenido que retomar para ella, ella es hija de, de una mujer, de, eh, blanca, de donde, ahora no me acuerdo si es de San Francisco, de Berkeley, o de, eh, New Hampshire, donde, Vermont, perdón, donde creció, y también su padre es guatemalteco, y su abuela era maya, eh, entonces, eh, tiene esta herencia indígena, eh, y también como una mujer trans, eh, son estos dos términos que, como que ella ha tenido que crear para ella misma, y entonces, lo hace a través de esta revista, de retomar, de crear, de, de ser su propia musa, eh, y entonces, pues, nada, es un trabajo que hizo en el, como ven aquí en el 2018, y pues vamos a ver, estoy trabajando con ella ahora mismo para, el, el trabajo que va a hacer, que tal vez creo que, según lo que he hablado con ella, se está moviendo un poco, eh, hacia otras temáticas, eh, pero vamos a ver qué hace para este proyecto, y luego en el 2022, tengo una exhibición grupal, eh, con, van a ser como unos 16 artistas, eh, mirando los últimos dos, cinco años, desde el huracán María, y como los artistas puertorriqueños, han procesado estos últimos cinco años, después de, de lo que ocurrió, que, bueno, viene siendo un, un producto, de, de, de la colonización, estadounidense, yanqui, y de malas prácticas, eh, y malas políticas, en contra de los puertorriqueños, entonces, pues vamos a, a tener esta exhibición grupal, en el 2022, y luego, aquí me quería mover, para hablarles un poco de, de que, este trabajo, de representar a los latinos, en el Whitney, no recae solamente en mí, no es, eh, y mis colegas saben muy bien esto, que esa no es simplemente mi responsabilidad, es una responsabilidad de todos, y, justo en el, antes de que yo entrara al museo, un año antes, el museo había hecho, eh, había hecho, había organizado esta exhibición, de Carmen Herrera, que es una artista, cubana, nació en Cuba, pero, se mudó a, Estados Unidos, no me acuerdo, en los 60, 70, tiene ciento y pico de años, ya perdí la cuenta, la, la, la mujer, la artista, ella sigue trabajando, eh, incansable, es increíble, y pues se le hizo una retrospectiva, en el 2016, eh, justo, eh, tal vez sabrán que el Museo Whitney, que fue fundado en el 32, perdón, 1930, eh, siempre estuvo cerca del Met, cerca del Guggenheim, pero en el 2015, se mudaron a otra área, que está más cerca del Highline, que está más, mucho más abajo, en Manhattan, entonces, después de que se mudaron a este nuevo edificio, eh, hecho por el arquitecto Renzo Piano, eh, el programa curatorial, como que cambió, ahora es mucho más, no sé, más vigoroso, siento que hay mucha más vida, eh, en este programa, y pues, a consecuencia de ese nuevo cambio, ese nuevo espíritu que tiene el museo, como, por considerarse casi como joven en este nuevo espacio, eh, pues han hecho muchos cambios, y con eso vino esta retrospectiva de Carmen Herrera, eh, otras colegas han hecho esta exhibición a la izquierda, es Juan Antonio Olivares, eh, y, y un, ah, un show grupal, en el que estuvo Carolina Caicedo, que es una artista colombiana, que vive en Los Ángeles, trata temas ambientales, muy interesantes, luego, eh, otra colega hizo un billboard, un proyecto en, en el billboard, de Jill Mullady, que es una artista uruguaya, y, y bueno, nuestra, la exhibición más importante que hace el Whitney, que lleva siendo ya casi, también, desde los 30, es la Bienal, la Bienal del Whitney, la primera Bienal que hubo en el Edificio Nuevo, fue esta del 2017, eh, porque obviamente es cada dos años, y la primera que hubo en el Edificio Nuevo, fue la del 2017, y aquí les muestro, el porcentaje, los latinos que representaron, eh, bueno, la representación latina, en esa Bienal en el 2017, y luego, en el 2019, el porcentaje creció a 15%, eh, los ingrávidos, que es un grupo, eh, de video mexicano, eh, también estuvo, también exhibieron como parte de la Bienal, no los incluyo, porque estoy hablando aquí, solo de latinos en Estados Unidos, este, con la Bienal del Whitney, a veces hacen concesiones, y añaden artistas, que no necesariamente trabajan en Estados Unidos, y por eso, los ingrávidos estuvieron en, en la Bienal, y, a ver, aquí les cuento un poco, de cómo se hace, eso, lo que les hablé antes, es la parte programática, la programación, las exhibiciones que hacemos en el museo, lo que viene ahora son, cómo se forma la colección, estas son como que los dos elementos más importantes, las exhibiciones y la colección, eh, y en términos de la colección de artistas latinex, eh, desde que nos mudamos al nuevo espacio en el 2015, la representación de los latinos, ha crecido en un 40%, eh, y digo eso, suena muy impresionante, los números no son grandiosos, como les dije al principio, o sea, la colección del Whitney no quiere, no hay 18%, o sea, la representación, en la colección del Whitney, y lo que ocurre en la realidad, son dos realidades muy distintas, solamente hay unas 100 obras, o algo así, de artistas latinos, pero de esas obras que tenemos, en la colección de artistas latinos, un 40% entró, en los últimos 4, 5 años, así que, es algo de lo que me siento, bastante orgullosa, porque, siento que mi trabajo, pues tiene una, eh, eh, hay una marca concreta, de lo que he estado haciendo, y como, como esa representación, esa visibilidad, ha incrementado, estos son solamente dos ejemplos, pero, ¿cómo se crea una colección, como la del Whitney? se forma a través de dos maneras, una es a través de adquisiciones, eh, eso quiere decir, que en el museo, hay unos grupos, eh, de, que se dividen por medio, en este caso, el que les muestro aquí, son, eh, adquisiciones que hizo, el comité, de fotografía, entonces, una curadora, que es especialista, en fotografía, con unos miembros, que son personas del público, son personas de afuera, que pagan dinero, para ser parte de este comité, con ese dinero, que pagan anualmente, tienen como, como un, una alcancía de dinero, eh, que no es muchísimo, honestamente, pero, con ese dinero, ellos dividen, y dicen, ok, tenemos este, este dinero, para este año, podemos comprar tantas obras, y así lo dividen cada año, eh, yo no, yo no pertenezco a ninguno de estos grupos, estoy un poquito desde afuera, pero, en conversaciones con las curadoras, que corren estos grupos, pues, les he podido dar recomendaciones, como de, Laura Aguilar, eh, y de Sophie Rivera, eh, que les hablé, justo la semana, eh, perdón, el lunes, eh, que fue una artista, que es The One Radical Women, eh, la segunda forma, en la que traemos obras a la colección, es a través de regalos, o de donaciones, estas dos obras, Alisa Niesenbaum, que es una artista, eh, nacida en México, en México, nacida y criada en México, eh, entró en la colección, y ella estuvo en la Bienal del 2017, eh, alguien la donó, y en el caso de Edi Arroyo, que es una artista de Miami, también, eh, alguien donó, esa, esa obra, para que entrara en la colección, así que están estas dos formas, adquisiciones, a través de, pues, compras que hace el museo, y de donaciones, que puede ser cualquier persona, puede donar una obra, bueno, no, pasa por un, toda una burocracia, no una burocracia, pero un protocolo, tiene que ser, eh, todo el comité tiene que votar, tiene que aceptarla, este, las condiciones tienen que estar aprobadas por un conservador, hay muchos pasos, pero, en esencia, eh, son donaciones, hechas por coleccionistas. Y luego, la otra forma en la que, esto ya se mueve un poco, no es relacionado a la colección, pero, otra forma visible, en la que, demostramos nuestro compromiso, y nuestro interés, en representar artistas latinex, es a través de presentaciones, públicas, esta fue una que hice con los artistas de, de Pacha y Acta Huasichay, solo faltaba uno, que es William Córdoba, que no pudo ir, eh, pero lo hicimos, eh, eh, fue un programa muy bonito, y, esta es la última diapositiva que tengo, esta fue, eh, también, a raíz de conversaciones que, que he tenido con la directora de, de programas públicos, yo le mencioné a ella que, había una serie de libros sobre arte latinex, que estaban saliendo, y entonces le dije, ¿por qué no creamos una trilogía de eventos? Y ella, sí, claro, vamos a hacerlo, y empezó, esta fue la primera conversación, que iba a ser en público, pero la tuvimos que cambiar a virtual, eh, por causa de, de COVID, eh, con Sean Noriega y Ed Morales, este, esta, la charla, era más como un, sobre un libro más, eh, no tanto de arte, pero más como de temática cultural, eh, y política, entonces, la segunda fue, Latinx Art, eh, y luego, en, en, enero, vamos a tener esta de fotografía latinex. Una cosa, eh, que quiero que sepan, es que cuando hacemos estas, y, y fue el caso para estas primeras dos, teníamos traducción simultánea, eh, o le llaman interpretación simultánea, en, español, en género inclusivo, o sea, colaboramos con este grupo de traductores, que se llama, Colectivo Babilla, que son puertorriqueños, dominicanos, y hacen, traducen al mismo tiempo al español, usando el género neutro, y, así que, eh, por favor, eh, vean la tercera, que va a ser en enero, a finales de enero, si no estoy correcta, y estas dos están ya en YouTube, eh, no, no estoy segura si, eh, están, se puede escuchar la traducción, pero tal vez los capitan, se pueden poner en español, y, a ver, yo creo que con eso termino, y, y con suerte, pues, tenemos algunos minutos para preguntas, como les prometí, eh, y sí, con gusto tomo cualquier pregunta. Estamos, este, invitando al público, a, a participar con sus preguntas, eh, bueno, en lo que hacen algún comentario, pregunta, que hay bastantes, eh, me gustaría leer, un comentario, por parte de Elizabeth Torres, agradecemos, que escriban sus preguntas, en el chat, durante los últimos, años, en Estados Unidos, hubo un discurso, y políticas, muy marcadas, respecto a la migración, de la comunidad latina, a los Estados Unidos, en los últimos años, en los últimos años, las y los artistas, han trabajado obras de resistencia, al respecto, es una pregunta de Elizabeth Torres, ¿qué? eh, estoy casi segura, que, que, es una temática muy popular, de, de crear, así abiertamente, es decir, estamos en contra de estas políticas, anti-inmigratoria, eh, muchos de los artistas, que, por lo menos los que yo estoy interesada, y los que, hemos expuesto, tal vez no lo hacen, así tan abiertamente, tan directamente, pero a través del, del arte, y de lo que crean, o sea, simplemente con existir, con ser un artista, en Estados Unidos, latino, trabajando, o sea, rompiéndose el lomo, por, por tener una vida como artista, eso ya, en sí, es, activismo, en mi, opinión, o sea, eso es, ir en contra de toda esta retórica, súper violenta, contra los latinos, eh, y querer poner algo bello, en el mundo, eh, y eso es algo que, que, pues yo tengo muchísimo respeto, y, y, y por eso es que yo me levanto todos los días, y hago lo que hago, porque, porque no es fuerte ser latino, eh, y no, no, no que todos los latinos, lo, lo la ven difícil en Estados Unidos, pero obviamente sí hay, hay grupos, y, eh, que lo tienen más difícil, dependiendo también de la ciudad en la que vivan, o el estado, y todo eso, pero, pero bueno, eh, sí, eh, es algo que yo creo que está muy presente, en lo que hacen todos los artistas, de, querer marcar su identidad, y querer representar quienes son, de una forma, con orgullo, y con integridad, eh, eso lo veo todos los días, definitivamente. Gracias, eh, bueno, Paulina Ojeda, ¿cuál ha sido la reacción del público americano, ante estas iniciativas del museo? Y quiero pensar de esta exposición que tienen en este momento. Mira, de vida americana, ha sido, no es una sorpresa, porque yo me imaginaba que, que la gente le iba a gustar, o sea, como ustedes saben, a la gente les encanta ver Frida, y Diego Rivera, eh, pero la gente capta, la gente entiende, que la exhibición, es, ir en contra de este, chauvinismo, patriótico, de los americanos, de los yanquis, de decir, somos los mejores, porque esta exhibición lo que dice es, no, ustedes, no, eh, no, no se inventaron el arte, moderno y contemporáneo, o sea, ustedes, eh, hubo mucho que, de lo que, eh, cogieron prestado, eh, de que, eh, hubo mucho diálogo, eh, de estas confluencias que hubo, eh, y pues ese, ese patriotismo que a veces vemos, no solo en el arte, pero obviamente en todo, en la política, era como que ponerle un freno, a mucha gente, les ha encantado, a muchos americanos, estadounidenses, les gusta mucho, eh, escuchar esto, es como, como un repensar el arte, eh, es una lectura nueva, y, y eso siempre es bienvenido, siento, me parece, en los círculos de, del arte. Gracias, bueno, Silvia Mendirichaga, ¿cuál es el tiempo estimado de planeación, eh, de la curar, de la curaduría del Whitney, o que, el tiempo que le dedicas por exposición? Sí, mira, esa pregunta, es una buena pregunta, porque depende, de los espacios que tenemos, esta exhibición de vida americana, por ejemplo, está en nuestro piso, en nuestro quinto piso, ese piso, ese piso es el más grande que tenemos para exhibiciones temporeras, que es Rotan, ¿verdad? Y usualmente, eh, bueno, ahora no voy a saber los números en, en metros cuadrados, pero son 10.000 pies cuadrados, me parece, es un espacio bastante grande, y usualmente se divide en dos exhibiciones, para vida americana le dieron todo el piso, y, y pues, entre más grande la exhibición, más, eh, más tiempo de planificación, eh, y esta, como les dije, Barbara Haskell empezó a pensar, la, la pensó hace como 10 años, pero, no se puso en el calendario, ponerla en el calendario, quiere decir que, te van a dar un presupuesto, que, vas a tener el equipo, eh, trabajando, trabajando, y, y eso, para una exhibición como esta, fue unos 4 años, eh, la exhibición de las que le hablé, la de Pacha, eso fue 9 meses, entonces, depende un poco del tamaño, eh, de, sí, 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 dependiendo del tamaño, también depende del presupuesto, dependen muchas cosas, pero hay algunas que suceden, yo diría que no, por lo general, lo mínimo son unos 6 meses, no, mínimo 6 meses, y tal vez máximo 4 años, o algo así. Gracias. Bueno, Atenas Orozco nos pregunta, ¿qué ha sido lo más difícil, eh, al hacer todos estos esfuerzos de inclusión? Por ejemplo, comenta, yo nunca había visto que un museo, se preocupase, por una traducción inclusiva, ¿cuál fue la primera parte de la pregunta? La primera pregunta es, ¿qué ha sido lo más difícil, al hacer como estos esfuerzos de inclusión? Sí, sí, ha habido varias cosas difíciles, no les voy a mentir, por ejemplo, cuando estaba haciendo pacha, que bueno, para mí, para empezar, la palabra pacha es, y no sé, lo que piensen ustedes, pero uno, yo pienso en la pacha mama, para mí, pacha, no es un concepto tan difícil de entender, y pensar en arquitectura indígena, en pirámides, en lo que nos dejaron los aztecas, en lo que nos dejaron los incas, tampoco es tan revolucionario, pero sentí un poco de resistencia de algunos docentes que me decían, ¿cómo yo hablo de esto? Como que esto no es un tema tan universal en el arte, como si describir una obra de Donald Judd, minimalista, fuera tan fácil, para mí, eso no, yo no sé hablar de eso, me parece completamente foráneo para mí, pero, y eso me choca un poco, como que son, que temas son digeribles, para los estadounidenses, y cuáles son, ya se asume que la gente viene con un entendimiento, entonces esa pregunta también supone, que la gente que va a venir, son personas que no saben, lo cual es incorrecto, porque si estamos, si lo que queremos es atraer a latinos, que bueno, vieron las estadísticas, 30% de Nueva York son latinos, pues quiere decir que mucha gente va a venir con un entendimiento que no es la base que tú supones, y pues ha habido mucha como, muchos de estos momentos que uno tiene que como respirar profundamente, y pues ponerse el sombrero de educadora, y educar, y decir, ok, yo voy a hacer esto ahora, aunque me desespero un poco, pero con suerte, en futuras generaciones, no van a tener que hacer esto. Claro, bueno, y se ha visto desde el punto de vista histórico, también, en los programas de educación, bueno, Jaime Martínez pregunta, bueno, tú mencionabas que el museo, tiene un budget para adquirir obra, pero también ha recibido algunas donaciones, de algún coleccionista, reciben donaciones directas de artistas, ¿hay algún criterio? Sí, otra buena pregunta, antes de contestar eso, voy a mencionar algo sobre lo de, el lenguaje en género inclusivo, eso, también, o sea, yo, yo me considero una persona relativamente joven, estoy en Instagram, sigo en Facebook, sigo a gente, y, y pues he visto este movimiento, bien grande, bien político, especialmente feministas, feministas, en Argentina, y en México, y es bien, hay que quitarle el sombrero, honestamente, y pues, queremos estar a la vanguardia, ¿verdad?, de, de todo, y pues, también, ver que hay un colectivo, de personas, este, de género fluido, no binario, que están haciendo este trabajo, ¿por qué no?, si tenemos el presupuesto, como dije en la reunión anterior, ¿por qué no, no tomar estas, estas posturas, y decir, bueno, o sea, no es, aquellos que no se sientan cómodos, con este tipo de lenguaje, no es, creo yo, no es que no van a entender, si lo van a entender, les va a parecer tal vez un poco raro, pero, ese, que va más allá, va más allá del simbolismo, es algo que, es muy importante, para gente, gente que no se, considera, que está en este binario, y bueno, eso es lo que quería decir, sobre donaciones, no, usualmente, o sea, hay algunas excepciones, que se hacen, para artistas, que, o sea, donaciones que vienen directamente, de artistas, son artistas, que ya, han entrado a la colección, de alguna otra forma, o sea, ya entraron a la colección, a través de, adquisiciones, de compras, o, que en algún momento, alguien las donó, y pasó por todo ese proceso, o sea, ya el artista está en la, en la colección, y pues, vamos a decir que, está casi al final de su vida, y pues quiere dar, unas obras más, pues en ese caso, tal vez se mira, ese caso, y se acepta, este, pero, así directamente, no, no, porque sería, interminable, y sería, muy injusto, para algunos artistas, y para otros no. Claro que sí, bueno, por parte de Luis Frías, ¿cómo sientes, que el multiculturalismo, y el intercambio de saberes, afecta las identidades culturales, así como es planteado, en las gráficas, que mostraste, de porcentajes raciales, mientras que parece, que más bien, somos híbridos culturales? Sí, si entiendo bien la pregunta, sí, yo siento que estas gráficas, y estos porcentajes, pueden un poco aplanar, y simplificar la diversidad, que, bueno, que somos, y, y, como somos personas, somos seres interseccionales, o sea, todos somos como un mundo, en sí, pero yo pienso, o sea, mi mentalidad sobre este tema, es que, cuando las colecciones, y los programas curatoriales, en los museos, se acerquen más, a representar, a este colectivo, de forma apropiada, pues, entonces, es cuando tal vez podemos, cuando estas categorías, no sean necesarias, necesarias, pero, si uno no se preocupa, por estas categorías, pienso yo, la representación, en el caso de los latinos, no va a mejorar, porque, no es casualidad, que, que antes, que en el 2015, solo fuéramos 3% de las curadoras, curadores, fuéramos latinos, no es casualidad, no es porque no estuviéramos estudiando esto, no es porque estuviéramos preparados, entonces, cuando, esas realidades, o esos números, se asemejen, y se acerquen más a la realidad, pues, entonces, yo creo que podemos terminar, con estas categorías, y que entiendo, que pueden ser, un poco, como que simplifican, yo, en cuanto a la colección del Whitney, no es que simplemente, quiero a cualquier latino, yo también me aseguro, y, es una preocupación grande para mí, asegurarme, que esa representación, también hay diversidad, de que estamos hablando, de artistas negros latinos, de que estamos hablando, de artistas indígenas latinos, de que estamos hablando, de artistas con discapacidades, artistas que, bueno, hay una, la minoría son mujeres, hay que cambiar esos números, de que hay representación, de artistas trans, todo esto, es importante para mí, o sea, yo, yo soy la que, llevo como que, mis numeritos, también, de asegurarme, que no es solo, representar este monolito, sin darle, sin darle, pensamiento, cabeza. Gracias, bueno, Adriana Hernández, nos pregunta, si conoces, si podrías comentar algo, en caso de que conozcas, al artista puertorriqueño, Roberto Bonilla, Bryan. Me suena muchísimo, Roberto Bonilla, Bryan. Lo siento, no, pero lo voy a apuntar aquí, para. Y Camila de la Tijera, nos pregunta, yo creo que esta pregunta, está enfocada, al tema de la investigación, curatorial, ¿por qué crees, que no se conoce, tanto la influencia, de los muralistas mexicanos, en los artistas americanos, de los 20's, 40's? Bueno, la verdad, es que se conoce, y de hecho, a raíz de esta exhibición, he tenido muchísimas conversaciones, con artistas contemporáneos, y dicen, ah sí, a mí me encanta Siqueiros, estudié la obra de Siqueiros, y han salido mucho más, y lo mismo en el caso de, tal vez, han escuchado un poco, de Philip Guston, y que ahora, bueno, hay una controversia, por una retrospectiva, que hubo, pero sea otro artista, así como de, de los 20, 30, 40, que muchos artistas, contemporáneos, hablan de, de él, como una influencia, muy grande, pero, bueno, en los 20 y los 30, muchos entrenaron con esto, con los muralistas, hoy día, la verdad, es que, yo creo que, hay mucha ignorancia, sobre Orozco, no es un nombre, que conozcan, y tal vez, Siqueiros Rivera, definitivamente sí, pero de, de pensar, ah, vinieron, y estuvieron, varios años, la importancia, no, se desconoce la importancia, se conocen los nombres, pero se desconoce la importancia, la segunda retrospectiva, que hubo en MoMA, la primera fue a Matisse, la segunda fue a Rivera, en 1931, o sea, eso no es algo, que se conoce, que, que Vox Populi. Sí, exactamente, bueno, Claudia Dumont, nos pregunta, y esto creo que se vincula, con lo que platicaste, en la sesión pasada, de tu experiencia, en este archivo, de documentación, nos pregunta, si podría recomendar, literatura, del Art Latins, ya que le parece, muy interesante, ya compartirlo, pues con, sus alumnos de, de arte, de preparatoria. Sí, guau, qué buena pregunta, bueno, en el, ahora, pueden ver, las charlas que hay en YouTube, y, hay un libro, específicamente, bueno, esos dos, que, que presentamos, el de Ed Morales, de Latinx, están en inglés, es lo único, y el de Arlinda Avila, que es Latinx Art, que acaba de salir, pero, en el archivo digital, como si, o sea, documentos digitalizados, hay un, un, historiador del arte, que fue sumamente importante, especialmente, para el arte chicano, y se llamaba Jacinto Quirarte, y, esos, esos documentos, son, se los recomiendo, no, ahora, no me acuerdo, estoy casada, que está en inglés, está en inglés, definitivamente, pero no sé si está en español, también, cualquier cosa, escrita por, John Noriega, también, sumamente brillante, un profesor en UCLA, y, y bueno, dependiendo, de lo que quieran saber, porque hay, hay muchos documentos, sobre, artista chicano, hay otros documentos, como de, de los puertorriqueños, en Nueva York, pero, yo empezaría, con Quirarte, porque Quirarte, escribe muy, de una forma, bien fácil, y, como que, como que uno aprende, después de leer, es muy fácil, de digerir, y de, de entender, y provee mucho contexto. Gracias, bueno, pues, Ángeles Vázquez, nos pregunta, ¿qué opinas, sobre la mentalidad, de los jóvenes artistas, que desean, que no, se les clasifique, como artistas latinos? Sí, bueno, o sea, yo, como curadora, por ejemplo, yo no, voy a hacer, una, con excepción de, bueno, rompacha, yo sentí, que tenía, una tesis, muy, concreta, y, y un criterio, de decir, voy a enfocarme, en artistas, que están mirando, a la arquitectura, indígena, artista, ¿qué pasa? La mayoría, de esos artistas, son artistas latinos, o sea, muy pocos, diría yo, no sé, van a, mirar, la arquitectura, latina, si son, qué sé yo, hijos, no sé, italianos, americanos, o irlandeses, entonces, por esa parte, yo sentí, que estaba justificado, enfocarme, en artistas latinos, pero, como curadora, por supuesto, o sea, mi, mi deseo, no es hacer, exhibición, tras exhibición, de artistas, solo latinos, y que esa sea, la única temática, yo no, me parece muy simplista, eh, pero sí, me parece importante, eh, mostrar artistas latinos, si no quieren, que se les llame latino, en la información didáctica, pues supongo que ese es su derecho, y está bien, eh, tampoco me parece, que hay que, que decir, ah, primera exhibición, de artistas, Martín Gutiérrez, artista latinex, no siempre hay que decir eso, sí, o sea, eso, eso, los curadores tienen que ser más fuertes, y decir, esa no es la única, eh, eh, el sello, eh, que va a representar, la que va a identificar a este artista, eh, pero, en términos de, por ejemplo, mi investigación dentro del museo, y de decir, cómo estamos nosotros, cómo estamos como museos, representando a los latinos, o sea, yo siento, es casi como el censo, si tú, pues, naciste, no sé, en, en New Jersey, de padres cubanos, eres latino, en, in my book, así que, o sea, solo como para llevar un conteo, simplemente para eso, para llevar un conteo, y ver cómo se está, eh, representando, cómo se está visibilizando en los museos, pero sí, los museos, los artistas tienen, y esto, no es nada nuevo, en, en los 60, muchos artistas negros, no querían ser artistas negros, querían ser artistas, pero la realidad es, que en el momento en que sales a la calle, o en donde estés, la gente te va a ver como un artista negro, eh, y, y pues sí, o sea, una, es cómo se representa, el arte, o sea, cómo se presenta el arte, y la otra es como los conteos, internos que se hacen. Gracias, Silvia Salazar, podrías platicar un poquito sobre estas series, de Latin Series, están siempre presentes en Whitney, y dónde las podríamos, pues todos están interesados también en, en visitar el canal. Sí, eh, no es siempre, fue, fue un poco, y con esto lo que les quería decir es que, toma un poquito de iniciativa, crear una tradición, o sea, crear esta tradición de decir, ah, debería haber siempre una presencia, o eventos públicos, que tengan que ver con arte latino, no es algo, que nació, de la directora, de public programs, de programas públicos, de eventos públicos, es algo que yo le traje, entonces, por suerte, tengo colegas que son, algunos están, son mucho más receptivos que otros, y pues la directora de public programs, es alguien que, eh, muy receptivo a mis ideas, y, pero antes de este programa que les mostré, de Pacha, que estamos todos, los artistas, no había habido un programa sobre artistas latinex, o arte latinex, o nada relacionado, a arte latinex, uno que otro panel, en el que tal vez había algún artista, pero, nada muy enfocado, entonces, con ella, pues, pues puedo hablar, y crear estas cosas, esto yo dije, vamos a hacer una trilogía, porque, me parece algo como que, bien empacado, ok, aquí está trilogía, eh, pero quién sabe en el futuro, qué, qué otra cosa podemos hacer, este, por lo general, cada vez que, como funciona en el museo, cada exhibición, y esto va a la pregunta, sobre el tamaño, cada exhibición, dependiendo del tamaño, tiene un componente, eh, así, público, y, y pues con Pacha, teníamos el presupuesto, como no era una exhibición muy grande, pero teníamos un presupuesto, para, dos eventos, creo que fueron, uno fue un performance, de Guadalupe Maravilla, y el otro fue este evento público, este, este panel, eh, para vida, pues hemos tenido ya varias, varias cositas. Y están en este momento, en YouTube, ¿verdad? Están en YouTube, sí, están en el canal del Whitney, eh, ahí pueden ver, pueden ver un montón de cosas, pueden ver esos tres, que, bueno, los dos que les dije, el, el de fotografía, va a ser en, enero, enero, ahora no me acuerdo la fecha, eh, pero sobre vida, hay muchísimos programas, que pueden ver. Guau, excelente, bueno, pues ya tomando nota, todos los aquí presentes, para ver estos videos, y ya por último, Elizabeth Torres, conoces, eh, nos recomienda inclusive, visitar el Center for Cultural Power, que es de artistas latins, que hablan mucho sobre cambio climático, identidad, no sé si lo buscas, culturalpower.org, no lo conozco, pero, súper, estoy súper interesada, culturalpower.com, muchas gracias por ese dato, que bueno. Sí, no, bueno, pues, este, no sé, creo que el tiempo se nos ha terminado, y, y bueno, pues en nombre del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, así como del Consulado General de los Estados Unidos, en Monterrey, te queremos dar las gracias por, pues, por tu tiempo, por compartir este extraordinario proyecto, eh, y experiencia profesional, con nosotros, aquí en Monterrey, y obviamente esperamos tenerte pronto, aquí en nuestra ciudad, y en Marco, muchas gracias. Mil gracias a todo el mundo, buenas noches, me encantaría conocerlos en algún momento todos. Un besito, abrazo a todos. Chao. Gracias. 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 Gracias.